Saludos, aquí estamos nuevamente listos para juntos considerar la palabra de Dios preparado ahí en tu con tu Biblia ahí en el capítulo 22 de Mateo y listos para con la ayuda del Espíritu Santo ser guiados a través de este tiempo de estudio de la bendita palabra de Dios. Amado Dios, te alabamos, bendecimos tu nombre, glorificamos, Señor, tu bendito y santo nombre. En esta hora, Dios, nos acercamos a ti a través de tu palabra. Señor, guíanos por tu Espíritu Santo a través de ella, a entenderla, a comprenderla y a aplicarla, a vivirla, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Estamos en este texto de Mateo 22, 23 al 33, donde los saduceos toman el relevo de los fariseos para atacar a Jesús. Vamos a continuar ahí donde nos quedamos cuando veíamos la vez pasada que ellos se acercaban para plantearle una pregunta trampa, como siempre, a Jesús. Y vamos a retomar el texto. Mateo 22, 23 al 33. El segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, respondiendo, Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Habíamos ya planteado en la ocasión anterior el tema de los saduceos, de quiénes se trataba, sus diferentes creencias y todo esto. Y vamos a entrar ya prácticamente a esta pregunta que fue donde nos quedamos en la ocasión anterior, donde ellos, pues, precisamente le tratan de tender a Jesús una trampa, planteándole una hipotética situación. Dice el texto hubo pues entre nosotros siete hermanos, el primero se casó y murió y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. Entonces, como decíamos, queriendo ellos hacer caer a Jesús en una trampa, intentan que, pues, plantearle algo que le haga contradecirse en sus argumentos. Y en este sentido, ellos comienzan diciendo hubo pues entre nosotros. Es evidente que aunque la expresión que esto traduce que como que si fue una historia real hubo entre nosotros, dicen ellos, en realidad por lo elaborado de la historia es evidente que no puede ser una historia real. De hecho, algunos estudiosos piensan que se trataba de una paradoja ya conocida y que era usada por los saduceos precisamente para ridiculizar el concepto de los de la resurrección ante los fariseos, ante sus adversarios teológicos. Algunos piensan que era, era ya algo utilizado previamente. Entonces, el hecho es que lo más probable es que no es una historia real, lo más, lo más probable, sino que porque es demasiado exagerada, ¿no? Pero bueno, sea como sea, ellos lo plantean como una hipótesis ante Jesús para hacerle caer en la trampa y que él llegue a contradecirse. De la misma manera, dicen ellos, también el segundo, o sea, también murió el segundo. Recuerdan ya en la lección pasada, si cualquier cosa no la pudiste ver, ahí está el archivo para que la puedas ver. Entonces, explicamos lo que era el matrimonio liberato, levirato, levirato de levir, que era citado por ellos de deuteronomia. Entonces, tenían que casarse el segundo hermano para levantar descendencia al primero y así sucesivamente. Entonces, dicen ellos, de la misma manera, como murió el primer hermano sin tener hijo, también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Imagínate, qué tragedia griega aquella, ¿no? Cualquiera diría que con ese antecedente nadie se volvería a casar con esta mujer. Ridícula la historia, obviamente, ¿no? Pero imagínate, siete en fila. ¡Wow! ¡Qué viuda negra ni qué viuda negra! Dice, y después de todo, murió también la mujer. Bueno, tarde o temprano tenía que morir. Qué historia más elaborada. Definitivamente que no podía ser algo real. Entonces, de hecho, aunque dos maridos hubiera sido suficiente para plantear la interrogante que ellos querían plantear, pero al hacerlo así tan elaborado, siete hermanos, imagínate, hace la historia como un poquito más llamativa, como esas telenovelas, ¿no? Esos culebrones que elaboran tanta cosa para hacer que la gente se enganche con la historia. Bueno, algo así posiblemente estaban ellos pretendiendo aquí con una historia tan rocambulesca. Y realmente lo que buscan es tratar de hacer lo más absurda posible la idea de la resurrección. No nos olvidemos que el punto de ello es ridiculizar la idea de la resurrección, pero a la vez hacer caer a Jesús en una trampa sabiendo que Jesús sí reconocía la resurrección como tal. Ahora, lo de siete también podría pensarse que el siete es el número perfecto. Y bueno, son ideas que puede uno argumentar con respecto a que hayan elaborado una historia tan exagerada de que siete hermanos uno tras otro hubiera ido muriendo sin tener hijos con la misma mujer. Los siete hermanos, entonces, como vemos, según su historia, murieron sucesivamente, habiéndose casado con la mujer sin tener hijos. Y al final muere la mujer como debiera ser. Entonces, dicen ellos, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer ya que todos la tuvieron? Imagínate la pregunta, ¿no? Definitivamente que era una situación bastante inusual, bastante fuera de lo real. Pero bueno, ellos tratan de hacerlo exagerado para hacer ridícula la idea de la resurrección. Entonces, querría decir que al resucitar los siete hermanos y la mujer, resultaría que ella tendría siete maridos en la vida eterna, lo cual obviamente no puede ser. Entonces, ellos decían, nada, aquí lo tenemos, porque esto aquí sí no puede ser, que si se va a cumplir con esta ley que la dejó Moisés, entonces puede llegar a suceder esto y después allá, ¿qué? Una mujer con siete esposos, ¿cómo puede ser eso? Ellos elaboraban esto pensando que era algo que hacía imposible o totalmente ridícula la idea de la resurrección. Y en eso consistía la trampa con la cual querían enredar a Jesús. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ahí comienza ya Jesús a ponerlos en su sitio. Él ni duda, no, 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 déjeme pensar, no, no. Él, claro, enseguida les dice, están equivocados. Jesús le responde que ellos erran, dice, erráis, dice la traducción. Y usa ahí el verbo, la palabra planasoe, que viene del verbo planao. Es interesante porque este verbo significa vagar. Y de allí, de este verbo, del verbo planao, que es donde viene el término aquí, planasoe, erráis, es de donde se deriva el término planeta. ¿Por qué planeta se llama planeta? Porque los griegos, de donde viene el término, en aquellos tiempos que ellos contemplaban las estrellas, veían los ciclos, la luna, sus 28 días, el sol, cómo se movía según las estaciones, el día salía y se ocultaba. Y en las estrellas, ellas veían una secuencia que era el famoso zodíaco, cómo las constelaciones a lo largo del año se desplazaban en el cielo, en el espacio abierto ante ellos. Y veían que todo tenía una regularidad, excepto los planetas, puesto que los planetas, como se mueven en una órbita alrededor del sol, y la Tierra también estaba moviéndose alrededor del sol, en un momento dado veían que, por ejemplo, Venus avanzaba y de repente retrocedía en el cielo. Y Mercurio ni se diga. Marte, no se les veía una secuencia, sino que de repente andaban para adelante y para atrás, pero era porque no entendían que la Tierra estaba girando alrededor del sol y esos planetas también lo estaban haciendo. Ellos pensaban que todo giraba alrededor de la Tierra en aquellos tiempos. Recuerdan el modelo de Ptolomeo. Bueno, entonces para ellos los planetas no tenían una secuencia lógica como tenían los demás astros y para ellos ellas eran esferas celestas que vagaban en el espacio, iban para adelante y iban para atrás, según la óptica que tenían desde acá, desde la Tierra, obviamente. Por eso le llamaron planetas, vagabundos prácticamente. Es decir, estaban vagando en el espacio. Bueno, de ahí viene la palabra planazoe, el verbo planao, que es vagar. Ellos estaban prácticamente, es como si Dios les dijera, ustedes están vagando en sus razonamientos. Eso es como si hoy dijéramos, tú estás en Bosnia, estás por allá perdido en Bosnia. Algo así más o menos lo que Jesús le está diciendo. Ustedes están en Bosnia, estaban vagando en su pensamiento. Erraice es la traducción, obviamente, al español, pero el verbo lo que indica es una mente que está vagando, sin rumbo fijo. Y eso es lo que él le está diciendo a ellos. Están perdidos, perdidos en el espacio sería la traducción si nos vamos a los planetas, ¿verdad? Ahora, Jesús dice que el error de ellos, porque ellos erraban, porque ellos estaban en Bosnia, se debía a que ignoraban, número uno, las escrituras. Lo dice ahí, Erraice, ignorando las escrituras. Y es que ellos no estaban siendo duchos en el entendimiento de la escritura como él se los va a hacer ver. Y estaban desechando muchos textos por los cuales podían haber tenido más luz. Y sencillamente por ignorar el cuerpo de la escritura y su correcta interpretación, estaban cayendo en estos errores, en estos vagabundeos espirituales. Y es que cuando somos negligentes, nosotros mismos, cuando somos negligentes en el estudio de la palabra, nos arriesgamos a errar doctrinalmente. Muchos errores de doctrina que han surgido por ahí en diferentes grupos religiosos, inclusive sectas, se deben a una mala interpretación de la palabra o al no estudiar adecuadamente la palabra. Entonces, por eso es la importancia de acercarnos al texto bíblico de la forma correcta y buscar la enseñanza correcta. Y sobre todo con la guía del Espíritu Santo y de aquellas personas que Dios ha puesto para guiar al pueblo en un momento dado, los pastores, maestros y demás. De tal manera que el estudio de la palabra de una forma seria, de una forma correcta, bien guiada y bien asesorada, es necesario. Primero, a nivel personal, a nivel personal, por la guía del Espíritu Santo. Pero segundo, con el contexto de lo que se ha podido ya hasta hoy conocer de la palabra con los maestros, con los pastores que nos pueden enseñar. El fallar en esto puede llevarnos a, como estos saduceos, a errar ignorando las escrituras. ¿Y qué más ignoraban ellos, según Jesús? Ignoraban el poder de Dios. Dice el poder de Dios. Y es que si no creemos en que Dios tiene todo, lo puede todo, terminamos errando en cuanto a nuestra fe. Porque si yo no creo que Dios puede sanar, si yo no creo que Dios me puede revelar a través de su palabra, su verdad, si yo no creo en un Dios poderoso que puede preservar mi alma para que pueda vivir eternamente en su presencia, voy a, voy a, sencillamente a, a, a perder mi fe. Entonces, definitivamente que ignorar el poder de Dios nos lleva a errar en nuestra fe. Así que estos eran los dos errores principales por los cuales los saduceos estaban totalmente equivocados. Ellos ignoraban que no hay nada en Deuteronomio 25, 5 al 6, que lo haga aplicable a la vida venidera. Esta era una ley para la convivencia en el pueblo de Israel, ahí en tema de las tribus que no se perdieron territorio para otra tribu y demás. Y eso lo explicamos en la lección pasada. Eso no tenía nada que ver con la vida venidera. Ese tema de casarse dentro de la misma tribu y los hermanos para levantar descendencia. Eso no tenía nada que ver con la vida venidera. Pero ellos no entendían eso. Estaban equivocados en la interpretación de la Escritura. Y se equivocaban al pensar ellos que la vida eterna va a ser una simple continuidad de la vida terrenal. Es decir, para ellos consideraban que sencillamente la vida eterna iban a estar ahí en las tribus de Israel. No, eso no está contemplado en la Escritura. Entonces erraban al no comprender lo que la Escritura decía. Y la interpretaban mal sencillamente. También ignoraban que hay muchos pasajes del Antiguo Testamento que enseñan la resurrección. Y bueno, aquí no nos vamos a detener a citar tantos. El mismo Job decía que él confiaba que el Señor lo levantaría del polvo. Hay tantos pasajes que hablan de eventos de resurrección en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, con el profeta Elías, el profeta Eliseo. Entonces, y los Salmos, Isaías, todos estos textos que hablan de esa vida eterna. Definitivamente que ellos ignoraban todo lo que la Escritura hablaba al respecto. E ignoraban también el poder de Dios que es capaz de resucitar a los muertos. Definitivamente, como dice Romanos 4, 17, que esto lo dice con respecto a Abraham, que Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Y además las cosas que no son como si fuesen. Abraham creyó que Dios da vida a los muertos. Y también de Abraham se dice en Hebreos 11, 19, con respecto a la fe de que Isaac viviría a pesar de que lo sacrificase. Dice en Hebreos 11, 19, pensando que Dios es poderoso para levantar a un de entre los muertos. De tal manera que había una seguridad en Abraham de que Dios tiene el poder para resucitar a los que hayan muerto. Así que ellos ignoraban el poder de Dios, como dice Jesús en este texto. Al ignorar primero la correcta interpretación de la Escritura y segundo al ignorar el poder de Dios. Dice Jesús, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Fíjate, el cuerpo de la resurrección será inmortal. Es decir, no será el cuerpo este así natural que envejece, que se enferme y todo lo demás. Al respecto, el que mejor aclara esto revelado por el Espíritu Santo es Pablo en Primera Corintios 15, 35, 53. El pasaje es extenso. Te animo a que lo repases. Sé que en algún momento lo has leído, pero repásalo con el enfoque este que vamos a estar viendo acerca de cómo será nuestro cuerpo en el más allá. En Primera Corintios 15, 35, 53. Este pasaje vamos a leer entre líneas lo relevante. Dice en el 35, pero dirá alguno cómo resucitarán los muertos, con qué cuerpo vendrán, dice el 40. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. El 42, así también es la resurrección de los muertos. El 44, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. El 44, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo celestial. Hay cuerpo animal y hay cuerpo celestial. Así también está escrito, dice el 45, fue hecho el primer hombre, Adán, alma, alma viviente. El postrero, Adán, que es Jesús, espíritu vivificante. En el 47, el primer hombre es de la tierra, es decir, Adán, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. 4, 8. ¿Cuál es el terrenal? O sea, según Adán, tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? O sea, según Jesús, tales también los celestiales. Y así, como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. 50 dice, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. No todos dormiremos, dice el 51, pero todos seremos transformados. En un momento, dice, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Hablando de lo que serán nuestros cuerpos en la vida eterna. El cuerpo de la resurrección será un cuerpo inmortal. Primer punto. En segundo, al no haber más muerte, porque definitivamente vamos a tener un cuerpo inmortal, incorruptible, un cuerpo de gloria, como hemos leído en 1 Corintios 15. Al no haber más muerte en la vida eterna, no habrá necesidad de reproducción. Es decir, porque ya las personas que han sido salvas, que han pasado a la vida eterna, ya no se necesitan más reproducción para poblar más que tierra. Así ya habrá pasado toda esta dispensación. Es decir, que habrá una tierra nueva que será eterna y un cielo nuevo que será eterno y las que nos lo habiten seremos seres eternos. Entonces no habrá necesidad de más reproducción, de que nazcan más personas. Por lo tanto, el matrimonio dejará de ser necesario, que fue instituido por Dios allá en Génesis, en Génesis capítulo 2, específicamente para la población de la tierra, para que se multiplicaran y fructificarán, decía el Señor a Adán y Eva. Entonces, por eso en la eternidad no habrá matrimonio, no habrá vida conyugal, porque sencillamente va a estar ya todos los seres que lleguen hasta allá viviendo eternamente. Dice Jesús, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Ahora, en ese sentido, en ese sentido, lo que ahí nos está diciendo es que seremos como los ángeles que no se casan, ya que ellos siendo espíritu no necesitan casarse. Es decir, sencillamente son los que Dios formó y punto. Son espíritu, como dice Hebreos 1.14, que dice que son todos espíritus ministradores, los ángeles, son espíritus ministradores, dice Hebreos 1.14. Así que en ese sentido seremos como los ángeles. Y ojo, no dice que seremos ángeles, óigase bien, dice que seremos como los ángeles en el sentido que no se casan y no se reproducen. Por tanto, en ese sentido, cuando pasemos a la patria celestial, a la vida eterna, seremos en ese sentido como ángeles que no tendremos esa necesidad de reproducción porque ya seremos seres cuerpos glorificados. Que explicaremos un poquito más adelante cómo será todo esto. Ya vimos en 1 Corintios 15 todo lo que explica ahí Pablo. Pero ciertamente en el punto en que el Señor está aquí hablando, tiene que ver con el que los ángeles no se casan ni tienen hijos. Así seremos en la vida eterna. De paso, aquí, pues Jesús les hace también ver a los saduceos que le están interpelando el error de no creer en los ángeles. Ya habíamos visto eso en la sesión pasada. Todo lo que ellos no creían, hechos 23.8, dice que los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Entonces ellos no creían en los ángeles. Entonces eso aquí le está poniendo claramente los ángeles sí existen y ni siquiera se toma el tiempo de discutirles, sino que dice que seremos como los ángeles. Y los saduceos no creían en los ángeles, a pesar que en el Pentateuco aparecen los ángeles, que ya dijimos que era el único aparte de la escritura que ellos respetaban, el Pentateuco. Y ahí está Génesis 19.1 y 15, los ángeles que se le aparecen a Abraham y después allá a Lot para rescatarlo de Sodoma. O Génesis 28.12 y 32.1, los ángeles que se aparecen a Jacob cuando huía de Saúl. Entonces hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que hablan en el Pentateuco específicamente de la existencia de los ángeles. Pero los saduceos no creían en ellos. Y aquí Jesús, ahí sin como que no quiere la cosa, les mete la cuña. Ahora bien, aquí entonces se nos plantea esta pregunta de los saduceos, nos lleva al planteamiento de habrá esposos en el cielo o no habrá. Porque ellos recuerden, el argumento de ellos es que la vida eterna iba a ser lo mismo que acá. Ellos no creen en la resurrección, pero para ridiculizarla decían que mira qué absurdo, porque entonces esta mujer va a tener siete maridos allá. Ignorando que la vida eterna no es una continuación así longitudinal de la vida en la tierra, sino que connota otras cosas. Y este tema entonces nos lleva a plantear de cómo vamos a estar viviendo en esa vida eterna. Es decir, que no hay base bíblica, no hay una base bíblica firme y extensa para argumentar al respecto de cómo vamos a ser en la eternidad. Pero no hay nada que contradiga que nos podremos reconocer los unos a los otros. Es decir, ciertamente está establecido por el Señor Jesús que en la vida eterna, producto de, se deduce que no, por no necesitar que haya más habitantes de los que ya han llegado a la patria celestial, no va a haber vida conyugal, no va a haber necesidad de reproducción para que haya más y más personas. Entonces, eso ya el mismo Señor Jesús dice que pasaremos como ángeles, en el sentido de que no nos casaremos. Es decir, eso es un elemento que el Señor Jesús lo explicó claramente. Pero eso no quiere decir que no nos reconoceremos unos a los otros. Es decir, que podríamos perfectamente considerar que estaremos conviviendo en una dimensión mucho más espiritual que la actual, pero eso no quiere decir que serán cuerpos etéreos, no seremos ángeles, no seremos espíritus, sino que seremos seres con cuerpo glorificado. Y ciertamente habrá una dinámica mucho más espiritual que terrenal. En el milenio, el milenio es otra cosa, en el milenio va a ser el reino de Dios aquí en la tierra, esos mil años donde Dios va a cumplir las promesas que hizo Abraham, Israel va a ser la cabeza de naciones, el Señor Jesús va a reinar desde Jerusalén y todo aquello, ese va a ser el reino milenial aquí en la tierra. Después del milenio, cuando viene cielo nuevo y tierra nueva y desciende la nueva Jerusalén, como si fuera un satélite de la tierra, eso todo está allá en Apocalipsis, entonces viene una dimensión donde ya sí las cosas son un poco más espirituales que terrenales, pero hay un cielo nuevo y una tierra nueva con otro tipo de dinámica, como digo, menos, menos, digamos, humana, menos materialista, que lo que podríamos considerar inclusive en el milenio. Entonces, si leemos Apocalipsis 21 y 22, esos dos capítulos, hablan de ese estado eterno. Apocalipsis 21 y 22 hablan de ese estado eterno. El reino milenial no es el estado eterno, es un tiempo intermedio donde aquí en la tierra el Señor Jesús va a reinar y ahí Israel va a recibir todas las promesas que se le dieron a Abraham. Pero en el reino eterno, ahí va a haber una diferente dinámica y si lees Apocalipsis 21 y 22, verás que ahí estaremos ahí adorando al Señor, habrá esa nueva Jerusalén, con ese calles de oro y con ese árbol que da sus frutos cada mes y todo aquello. Es decir, algo, algo físico, algo, pero en un sentido espiritual con otro tipo de connotaciones. Eso va a ser entonces en ese. No hay por qué pensar que en esa dimensión no nos reconoceremos los unos a los otros, pero habrá una dinámica, como digo, diferente a la que llevamos aquí en el mundo terrenal. Ciertamente no sabemos mucho de eso, pero hay cositas por lo menos que podemos llegar a conjeturar aparte de lo que el Señor Jesús enseña en este texto. Ahora, con respecto a nuestro cuerpo en ese momento, podemos decir, deduciéndose de primera Corintios 15, que ya leímos varias cosas con respecto a nuestros cuerpos en el más allá, en la gloria eterna. Por un lado, en cuanto al cuerpo nuestro, el cuerpo actual es un cuerpo que se corrompe, es un cuerpo expuesto a corrupción, pero el cuerpo espiritual, como vimos en primera Corintios 15, 42, es incorruptible, es decir, que no se va a deteriorar. Por tanto, no va a sufrir envejecimiento, no va a sufrir enfermedad. Va a ser un cuerpo permanentemente sin deterioro. El cuerpo carnal sufre deshonra, mientras que el cuerpo espiritual va a ser un cuerpo en gloria, no va a estar expuesto al pecado. Va a ser un cuerpo que va a tener impulsos y deseos santos, porque ya va a ser un cuerpo glorificado y vamos a estar en la presencia del Señor. Y de él va a venir entonces toda la benéfica influencia sobre nosotros. Y en primera Corintios 15, 43, habla de esto, que es un cuerpo en gloria, ya no en deshonra. Por otro lado, un cuerpo débil, el cuerpo carnal, que se cansa, que se agota, que necesita constantemente estar reponiendo sus fuerzas, mientras que este va a ser un cuerpo espiritual en poder. Va a tener poder, un poder que le va a permitir mantenerse sin agotarse, sin cansarse, sin debilitarse, sin, como decíamos, sin enfermarse. Eso lo vemos en el versículo 43 de primera Corintios 15. Y en cuarto lugar, aquí tenemos un cuerpo animal, en el cuerpo carnal, mientras el cuerpo espiritual es precisamente un cuerpo espiritual. No que va a ser un cuerpo etéreo, que va a ser así como humo. No, espiritual en el sentido de que va a ser un cuerpo dominado por el espíritu. Acá es un cuerpo dominado por el alma, las emociones, los impulsos, los apetitos. De tal manera que va a ser un cuerpo ciertamente espiritual el que tendremos un cuerpo dominado por el espíritu. De tal manera que, sí, seremos prácticamente eternos, porque al no haber pecado, no va a haber enfermedad y no va a haber muerte, que fue la causa precisamente que entrara la enfermedad y la muerte, fue el pecado de Adán. Entonces, tenemos, este es el cuerpo que vamos a, el tipo de cuerpo en que vamos a vivir en la eternidad. Lo vemos en primera Corintios 15. Vamos en la próxima ocasión a hacer una comparación de nuestro cuerpo en la eternidad con el cuerpo del Señor Jesucristo, basado en textos de la palabra. Así que te invito a que sigas conectado en el estudio de la palabra de Dios y continuaremos en este texto que estamos considerando de Mateo capítulo 22. Hasta entonces, que el Señor te bendiga ríicamente.